En el cielo En el silencio pregunto Si aún estando lejos Me amas Quiero saber si el detalle Aquel que te regalé Aún guardas De mí que puedo Decirte Nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más Lo sabes Tienes hora Que cada día te quiero más No sabes Tienes hora Y aunque intenten Separar No podrán locura Por ti lo doy Todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten Separar No podrán locura Por ti lo doy Todo hasta la vida Si la quieres Solamente Tú me haces sentir Algo que jamás Había sentido Oh, oh, oh Es un copí Eso Que recorre mi alma Y mi sentido Te amo Por ti lo doy Por ti lo doy Eso No podrá Terrumpa Este amor De los dos Te amo Tanto Que nada En la vida Podrá separarnos Te amo Tanto Te amo ¡Adiós! 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 ¡Mucha gracias! ¿Cómo se nota que están enamorados? Cuando hacen esos poros tan lindos, me emociona más. De verdad.